Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Por qué debería casarme? Si una pareja se ama, ¿cuál es el problema con que tenga relaciones prematrimoniales? ¿Es posible casarse con la pareja equivocada? ¿Está mal el matrimonio entre personas del mismo sexo? Estas preguntas y muchas más estaremos contestando en su programa de hoy y tenemos como invitados a Marcos Peña y a Erick Michelén. Bienvenidos. Placer estar con ustedes aquí de nuevo. Sugelo, hoy busqué refuerzo para ti. Sí, yo espero, qué sé yo, responder una o dos preguntas, pero sé que acaso él sea necesario. Yo te traje dos personas especialistas en todos los temas bíblicos, específicamente en matrimonio. Pero sobre todo matrimonio y crianza de los hijos. Y ellos van a contestarnos esa pregunta. Yo no sabía que era así, pensaba que era Sugel, que estábamos acompañándolo, pero ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Señor que nos dé palabra. Hoy tengo dos páginas completas de preguntas para ustedes. Está muy bueno, Marcos. No, no, la esperanza es el último que se pierde. Marcos, ¿qué constituye un matrimonio? Un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto permanente de compañía delante de Dios. Entonces, ¿el pacto es lo que constituye el matrimonio? Sí, la decisión de un hombre y una mujer de unirse. La Biblia lo expresa de una manera un poquito peculiar. Dice que dos se convierten en uno. Es una relación que a los ojos de Dios se convierte en la relación prioritaria, encima de cualquier otro tipo de relación. Pero es obvio que es entre un hombre y una mujer donde se unen y prometen estar unidos hasta que la muerte los separe. Ahora, Marcos, tú mencionas la palabra pacto. Esa no es una palabra común en el lenguaje hoy día. ¿Tú pudieras definir un poquito mejor a qué te refieres? Porque muchos ven el matrimonio como un negocio. O sea, yo me caso con una persona esperando que me dé algo. ¿Qué es un buen negocio? O sea, tú eres una persona que estudió... ¿A dónde tengo buenos beneficios? Los dos. O sea, dónde... Bueno, depende del punto de vista que tú lo veas. Porque en la sociedad actual, sugeres, hay una parte que lo quiere ganar todo. No, bien, pero un buen negocio sería un negocio en el cual... Teóricamente hablando. Teóricamente hablando, en el cual ambas partes reciben beneficios. Una calle de dos vías, sugeres, sería. Exactamente. Si yo veo el matrimonio como un negocio y no como un pacto, eso va a incidir profundamente en cómo yo lidio con mis problemas matrimoniales. O sea, tú puedes hacer la diferencia, Marcos, entre lo que es un pacto y un negocio. Aplicándolo al matrimonio. Obviamente, cuando hablamos de la palabra pacto, se habla de un compromiso formal y un compromiso mutuo. Porque nosotros vemos en las Biblias que Dios hace pacto con el hombre, hace un compromiso y a veces es unilateral. Es que Dios se compromete independientemente del otro. En el caso del matrimonio, es un pacto donde es un compromiso formal que ambos asumen de permanecer juntos hasta que la muerte los separe y de vivir el uno para el otro. Entonces, es totalmente diferente a un negocio, porque en un negocio se están buscando propósitos diferentes a los que persigue un matrimonio. Perdón, Eduardo. Eso quiere decir... Perdón, un minuto. Eso quiere decir entonces que... Perdón, su mujer te está desquitando. ¿Qué quiere hacer ahora? Toda la pregunta. No, lo que pasa es que, Eduardo, la especialidad es interrumpir a uno. Entonces, ahora yo voy a ver qué hago. El punto es este. Si no es un negocio y es un pacto, si yo no encuentro en el matrimonio lo que yo iba buscando, que el otro me haga feliz, en vez de divorciarme y separarme, simplemente yo voy a cumplir la parte que me toca a mí, porque fue lo que yo prometí. O sea, un pacto es una promesa, para definirlo lo más sencillo posible, es una promesa sobre la cual yo hago un juramento. ¿Y qué es lo que nosotros prometemos a la hora de casarnos? Yo prometo ser fiel, salud, enfermedad, empobreza o abundancia, etc. Dice, yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que yo prometí. Ahora, ¿qué pasa si la otra persona no cumple lo que ella prometió? Eso no elimina lo que yo prometí. Y en la Biblia, los pactos son tan serios, que el ritual que se usaba en el Antiguo Testamento para hacer un pacto, era que se partía un animal en dos, los pactantes pasaban por en medio del animal, y de esa manera estaban haciendo un juramento autocondenatorio. Era como decir, así me parta Dios, o me destruya Dios, si yo violo lo estipulado en este pacto. Por eso es que la Biblia luego, en el Nuevo Testamento, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo en la Iglesia. Por eso la importancia de especificar que es un pacto, un compromiso hecho delante de Dios. Ese punto es importante. ¿Por qué? Porque eso hace que el compromiso nuestro no dependa de la otra persona. En otras palabras, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Efesios 5, donde se dan la responsabilidad que debe tener el esposo en la relación y la responsabilidad que debe tener la esposa en la relación, en ningún momento hay allí un sí condicional. La mujer, el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, el esposo debe liderar a su esposa, protegerla, independientemente de cómo ella se comporte. De igual manera, la esposa debe someterse a su esposo, respetarlo, independientemente de cómo él se comporte. Marco, pero eso es algo muy ajeno, muy lejano de lo que vemos hoy en día, porque las personas que se casan, aunque dicen sus votos matrimoniales, lo ven como algo social, no lo ven como un compromiso pactado, una promesa a la que se interpone un juramento. Muy claro, porque ¿cuál es la característica del hombre sin Dios? El hombre sin Dios vive para sí, así que vive conforme a lo que más le favorece. Si me conviene, sigo, si no me conviene, no sigo. Cuando un creyente conoce al Señor, una de las cosas que el Señor hace es que lo ayuda, me encanta como lo dice Corintios, que Cristo murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando vivimos para Dios, ya lo importante no es cómo yo me siento, ya lo importante no es qué yo quiero, ya lo importante no es qué es lo que yo quisiera hacer, sino lo importante es qué Dios quiere, qué Él espera de mí, qué me manda, porque ya yo no vivo para mí, sino para Él. Eri, ese pacto me lleva a permanecer en el matrimonio, no importa que soplen vientos contrarios en ese matrimonio. No importan las circunstancias ni lo que pase. Como decía Sujeli, decía Marcos, el pacto es un pacto delante de Dios que es eterno. Eso es indivisible para Dios. En ese contexto, cuando dice ya no serán dos, sino uno, es porque tú a partir del matrimonio te conviertes con esa mujer en una sola entidad de la cual van a venir los hijos o lo que venga. Entonces, no hay una separación posible porque Dios dice que el matrimonio es hasta la muerte. Hay una sola acepción en Mateo que cuando el Señor dice por causa del adulterio de una de las partes y aún hay lugar para el perdón en una situación como esa. Eso lo veremos más adelante. Pero no hay ninguna causa para un matrimonio separarse porque tú estás, tú no puedes dividir tu propio cuerpo. Y cuando tú estás ya unido a tu mujer, eres una sola carne con ella. Y en ese contexto, cuando dice que debes cuidarla como Cristo a la iglesia, es porque cada mitad de la carne debes cuidar a la otra mitad. Porque al matrimonio tú no vas a recibir, tú vas a dar. Eric, fíjate bien la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo ese pacto que tú hiciste cuando te casaste con Maggie te ha ayudado en tu matrimonio cuando ha habido problemas? Piensa bien tu respuesta, que Maggie estaba mirando el programa. Ella puede verlo. Entre nosotros no hay secretos. El tema es el siguiente, Eduardo. Cuando uno sabe que hizo un pacto delante de Dios para toda la vida, eso te lleva a que cuando vienen los problemas que vienen, porque han habido situaciones en el camino con las que ha habido que lidiar, ese entendimiento de que no hay posibilidad para una separación y el entendimiento de que tú, cuando estás en desunión con tu esposa, tienes impedimento aún delante de Dios en tus oraciones y en tu comunión con Él, nos lleva a entender que esa situación de alguna manera hay que arreglarla, porque de ninguna forma el divorcio, la separación o cualquier otro tipo de situación es el camino. O eso es una opción. Es una opción. Entonces, en ese contexto, al entender eso así, uno debe arreglar de alguna forma esa situación. Y puede ser de dos formas, mira. O se arregla conversando entre nosotros, o algo que nosotros hacemos o hemos hecho, o buscamos un tercero que medie en la situación. Y con el tiempo, de hecho, uno mismo se da cuenta de que no vale la pena tener una separación por una situación que uno puede resolver conversando. Porque dice una separación, una discusión, dejarse de hablar, estar enojado. Un día que no se acordaron por dos horas, porque a la larga es lo que yo le digo a Maggie. Eri, pero tú has pasado dos horas sin hablarle a Maggie. Dile la verdad. No es muy difícil. ¿Por qué, Eri? Bueno, porque tú sabes la cercanía, enamorado que tenemos nosotros, pero hay una situación que, de hecho, parece que con la edad la hemos adquirido, que yo le digo a Maggie, como quiera tenemos que resolver el problema. Sí, vamos a resolverlo de una vez. Entonces, es más sabio resolver el asunto de una vez que mantener una posición incómoda entre dos personas que pueden hablar y resolver ahora. Lo que más nos lleva a resolver la situación, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Pensar que cuando estamos en diferencia de nosotros, tenemos una dificultad delante de Dios y un estorbo. Dependiendo del grado de la situación. Y, por otro lado, entender que eso no es un asunto de nosotros solamente. En ese matrimonio entran nosotros dos y Dios. Y cuando tú estás delante de Dios, las cosas cambian en el panorama. Ok. Pero mira algo ahora, oye esta pregunta. Tú dices que el matrimonio, ese pacto, es una promesa a la que se antepone un juramento. Pero hay muchas personas que dicen, es que el amor se me acabó. Y esa mujer se me salió. ¿Tú oído esa expresión? Uh, muchísimas veces. Es que ya yo no quiero. Porque mira, ese amor tilín que yo tenía cuando yo la veía, ya no es igual. Entonces, ha habido tantas diferencias y tantas heridas entre nosotros. Se me salió esa mujer. Ya yo no la quiero. Una vez escuché. La historia de un hombre que estaba recibiendo consejería y el pastor le pregunta, ¿cuál tú crees que es el problema? Y él le responde, mire pastor, yo creo que mi problema es que yo amo a mi mujer demasiado. Entonces, el pastor le respondió, o sea, tú la amas tanto como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ah, no, 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 yo no la amo así. Entonces, entonces, tu problema no es que tú la amas demasiado, es que no la amas lo suficiente. El problema es que la gente tiene un concepto de amor equivocado. El amor no está desprovisto de emociones y de sentimientos, pero el amor no está hecho de emociones y de sentimientos. Esa no es la materia prima del amor. El amor está hecho de la decisión de la voluntad que toma una persona de vivir para el bien de la otra. O sea, yo tengo que buscar el bien de la persona a la que yo amo. Por eso alguien decía, escoge el objeto de tu amor y entonces amala. Ahora mira algo, sugera. Alguien que puede estar mirando el programa, uno o varios televidentes pueden decir, muy bonito lo que dice suger, pero tú no sabes los problemas que yo estoy confrontando. Y tú no conoces a mi mujer, te dirían muchos hombres. Esa mujer no es fácil, o ese hombre no es fácil, y me vive hostigando continuamente. Entonces yo tengo el compromiso de amar a ese hombre que vive en la calle tomando tragos, que no aporta dinero a la casa. Ajá, suger, qué fácil, qué bonito tú lo pones. Bueno, yo creo que hay varias situaciones en las que uno debe entrar como consejero y ver cuál es la problemática que hay ahí. Porque hay problemas y hay problemas. Erick estaba hablando de discusión, estaba hablando de situaciones de diferencias, pero aquí no estamos hablando de un hombre que golpea a su mujer, aquí no estamos hablando de un hombre que no le provee a su esposa lo que necesita. Yo estoy hablando de que muchos matrimonios tienen problemas simplemente porque no se ponen de acuerdo, porque cada uno está pulseando con el otro para hacer su voluntad, para que su voluntad prevalezca. Porque yo voy al matrimonio buscando que el otro me haga feliz, y cuando el otro no me hace feliz, simplemente yo busco otra opción. Pero como decía Erick hace un momento, la palabra divorcio nosotros deberíamos borrarla de nuestro diccionario en el mismo momento en que nos casamos. Para que eso no sea una opción, porque cuando tú ves el divorcio como una opción, tú vas a echarle mano a esa opción. Pero cuando tú dices, yo no tengo opción, yo tengo que trabajar con mi matrimonio. Mira, uno de los principios que hay en las Escrituras es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Gloria y yo nos casamos, mi esposo y yo, por cierto, un mes después de que Erick y Maggie se casaran, en el mismo año. O sea, que mi mamá perdió a dos hijos, en el mismo año. O ganó dos hijas. Ganó dos hijas. Déjame rectificar. Dos hijos se le fueron de la casa, pero ganó dos hijas. En octubre y noviembre. Tenemos, los dos cumplimos ahora 37 años de casado. Yo te puedo decir ahora, delante de Dios, nosotros hemos tenido discusiones, pero nosotros prometimos que nunca nos íbamos a acostar con un problema pendiente. Y ha sido así en esos 37 años. En los 37 años ha sido así. Nunca hemos dejado un problema para el otro día. Ahora, déjame aclarar algo. Yo puedo acostarme tranquilo, teniendo todavía una diferencia de opinión. O sea, podemos decirle, mira, mañana resolvemos, buscamos ayuda, como dice Erick, y yo soy pastor. Y tú lo sabes, Eduardo, porque nosotros como pastores tenemos también una amistad de 30 y no sé cuántos años. 37 años. Y nosotros buscamos consejos, como ustedes lo hacen también. O sea, para que la gente sepa que los pastores buscamos pastores que nos ayuden. O amigos maduros en la fe. Nosotros podemos llegar a un punto de decir, mira, mi corazón está tranquilo, en que yo no me siento ni ofendido, ni amargado, ni molesto, pero no pensamos lo mismo todavía. Ah, entonces podemos acostarnos tranquilos. No es que tenemos que resolver el problema, porque hay gente que quieren seguir discutiendo hasta las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, y ya tú no estás ni pensando. Es que, de hecho, diferencia de criterio no debe ser igual a discusión o problema. Claro que sí. Marco, yo tengo una pregunta que quiero que tú me contestes en el próximo segmento, porque parece que muchas personas no saben de lo que es ese pacto, esa promesa a la cual uno antepone un juramento, y cómo debe ser ese amor que su gel no describía, que está explicado en la Biblia, porque nosotros tenemos un 50% de divorcios. O sea, de cada 10 parejas que se casan, 5 se divorcian, y de esas 10, hay 3 que no se divorcian, pero viven como perros y gatos. Tú no vas a contestar eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marco, ¿qué pasa en la sociedad, en la actualidad, que hay tantos divorcios entonces? ¿No se respeta el pacto? ¿No se sabe lo que es el amor bíblico? Explícanos eso. Mira, una respuesta única sería simplificar demasiado el problema. El problema es multifactorial, pero una de las dificultades más grandes es precisamente que cada cual quiere ver el matrimonio como lo heredó de sus padres, como lo heredó de la cultura, y definitivamente el diseñador, el que se inventó el matrimonio es Dios. Y si ha de funcionar, tiene que funcionar bajo los parámetros de Dios. Las personas quieren los resultados sin la forma, sin la manera. Las personas quieren casarse y ser felices, pero quieren vivir el matrimonio a su manera. Sujel decía ahorita, las personas se casan soñando con ser felices. ¿Ese es su malo? No, pero parafraseando una frase de la Biblia, el Señor nos muestra un camino más excelente. ¿Por qué mejor no se casan soñando con hacer feliz al otro? Eso está mucho más de acuerdo con lo que Dios visualiza como lo que debe ser un matrimonio, donde uno se entrega y ya no vive para sí, sino que vive para el otro. Tendría que combatir el egoísmo muy fuertemente. Fuertemente. Perdón, déjame leer un texto bíblico, pero voy a cambiarle una pequeña idea. El texto bíblico del famoso pasaje de 1 Corintios 13, perdón, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Vamos a hacer un pequeño cambio, porque la palabra el amor es como conceptual. ¿Y qué tal si decimos el que ama, el que ama? Y leamos el texto de esta manera. El que ama no tiene envidia. El que ama es benigno. El que ama es sufrido. El que ama no es atrancioso. El que ama no se emanece. El que ama no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo, 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 todo. El que ama hace eso. Ahora, si tú te das cuenta, ahí nos dice, el que ama escucha violines cuando ve al objeto de su amor. El que ama le da taquicardia, le sudan las manos. Aunque puede pasar. Claro que puede pasar. Sin embargo, es interesante notar que el sentimiento en el amor verdadero le sigue al acto de la voluntad. Déjame darte un ejemplo. Imagínate esta escena, que por cierto es de la vida real, no es inventada, esta escena de la vida real. Un hombre llega a su casa porque le pasó algo en el trabajo a las 11 de la noche y está cansadísimo. Pero la esposa tiene dos hijos ya grandecitos, tres, cuatro y un bebé recién nacido. O sea, que ella está la pobre con las manos llenas. Y está no tiene una casa que vaya el día entero. Sí, y él llegó a la casa, pero se tuvo que ir por una razón. Cuando él llega a las 11 de la noche, él viene soñando con un baño de agua caliente y acostarse en su cama a dormir. Pero cuando llega y entra a la cocina, se da cuenta que la esposa, que no es ninguna vaga, pero tiene las manos llenas con los niños, la cocina está llena de trastes sucios. Y ese hombre se para en la cocina y tiene dos opciones. O se da el baño de agua caliente que él quería y acostarse a dormir tranquilo porque se lo merece. Después de un día de trabajo, óyeme, ¿qué puede hacer? O él decide ayudar a su esposa y lavar los trastes sucios. Él toma la segunda decisión y deja la cocina reluciente y después que termina, se va y se hace del baño y se acuesta. La pregunta es, primera, segunda pregunta, ¿cómo ustedes creen que él se siente después de haber hecho ese acto de amor por su esposa? Bueno, por un lado puede estar cansado, pero satisfecho de haber ayudado en su casa. Gozoso. Explotado pero contento. Contento porque el amor se goza en el bien del otro. Es verdad que el amor se goza en el bien del otro. Ahora, ¿cómo se va a sentir esa mujer cuando se levante por la mañana y vaya a la cocina pensando, bueno, ahora a meterme aquí en Vietnam y se encuentra con esta cocina reluciente? Es ese tipo de decisiones de la voluntad lo que alimenta el amor emocional. Cuando un hombre dice, se me acabó el amor, mira qué es lo que ha pasado. Se me salió esa mujer. Se me salió. Se me salió ese hombre. No. Es que tú tomaste el acto de la voluntad de hacer lo contrario a lo que tú hiciste cuando te enamoraste. Hay países en América Latina que me enteré ahora que no usan ese término de enamorarse, pero de tú tener amor romántico por una persona. ¿Cómo es que uno se enamora de una muchacha? Tú la ves, tú la ves, tú la ves, te gusta, hay una atracción inicial, pero tú comienzas a conocerla y hay cosas de ella que te agradan cada vez más. Tú dices, wow, me encanta cómo ella reaccionó el otro día cuando pasó tal cosa, me encanta cómo ella trata a su familia, me encanta cómo ella me trata, cómo me escucha, cómo me pone atención. ¿Qué tú estás haciendo? Tú te estás hablando a ti mismo acerca de ella. El segundo paso va a ser que tú vas a querer estar cerca de esa persona, hacer cosas con esa persona y hacer cosas por esa persona. Ella dice, tengo que sacar un papel de no sé qué. Y tú le dices, no te preocupes que yo te llevo. Tú estás haciendo cosas por ella. Eso es lo que enciende el generador emocional que la gente llama enamorarse. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando se le sale a uno la mujer? Tú haces exactamente lo contrario. Tú apagas el generador emocional. Te le conecta. Pero mira cómo. Tú comienzas a decir, esta mujer si molesta, esta mujer si pelea, esta mujer si exige. Por supuesto, cuando tú te estás hablando a ti mismo todo eso de tu mujer, el segundo paso va a ser que tú no vas a querer estar cerca de ella, ni vas a querer hacer cosas con ella, ni por ella. Tú apagaste el generador emocional. ¿Cómo se resuelve eso? Volviéndolo a encender otra vez. Yo una vez le dije a una muchacha, a una hermana, que me dijo, mira, de verdad, yo ahora mismo, si tú me dices la verdad, yo no amo a mi esposo. Yo le dije, sí, pero tú te vives quejando de él. Tú sabes lo que yo quiero que tú hagas, un ejercicio. En la próxima dos semanas, no te vuelvas a quejar de él ni una sola vez. Y escribe con lápiz y papel una lista de por lo menos 10 cualidades, que tiene tu esposo, por la cual tú puedes darle gracias al Señor. A las dos semanas se me acercó y me dijo, la lista va por 30. Y había cambiado completamente su actitud. ¿Qué fue lo que pasó? Pero volvió a encender el generador emocional. Siguiendo en ese tema del amor, hay novios que le dicen a sus novias, si tú me amas, tú deberías tener relaciones íntimas conmigo, porque tú tienes que mostrarme tu amor. ¿Qué tú piensas de eso, Marco? Bueno, la escritura nos enseña. Esto es amor, perdón. No, en primer lugar, eso no es amor, eso es abuso. Eso es abuso, eso es usar al otro, y eso sobre todo es pecado. Porque aunque toda la sociedad diga que las relaciones íntimas antes del matrimonio son recomendables para uno conocerse, la verdad es que lo que nosotros vemos en las escrituras es que la relación íntima fue creada por Dios como el epítomo, la cúspide de esa unión. Pero hay parejas que te dicen, bueno, tienes relaciones antes para saber si somos compatibles, porque vamos a estar toda la vida juntos en la intimidad. Precisamente, van a ser compatibles si ellos se aman y se hacen las cosas a la manera de Dios. Haciéndola a la manera de ellos, no van a ser compatibles. Eric, ¿qué tú piensas de eso? No, el problema vuelve al mismo punto de origen. Es que Dios que creó el matrimonio dice que el sexo está reservado para el matrimonio y que el sexo tiene dos propósitos. Independientemente, te da un placer, pero también tiene el propósito de la procreación, aunque no siempre sea así. En ese contexto, el acto sexual es algo que tiene su sentido y su origen dentro del matrimonio. Todo lo que se haga fuera del matrimonio, de acuerdo a la ley de Dios, está incorrecto. En ese contexto, si tú entiendes que Dios es el legislador o tú eres creyente, tú entenderás que debes comportarte como Dios manda porque lo otro es pecado, no importa en la forma que tú lo hagas. Ahora, ¿qué entra en ese factor? Entra el factor egoísmo. Yo muchas veces no estoy amando a la otra persona, yo me estoy amando a mí mismo en ella. Quiero clonar a esa persona. No, no. Buscar mi satisfacción en ella, que ella me sirva. Buscar mi satisfacción en ella, en vez de decir voy a satisfacerla a ella. Y lo correcto es que lo hagas dentro del contexto del pacto. Te voy a decir por qué. Porque también esa unión trae resultados a veces que son completamente negativos para esos hijos que salen, que tú no estás esperando. Tiene tantas dificultades porque estamos violando el diseño de Dios y Dios no se equivoca. Entonces nosotros estamos pensando que somos más sabios que Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todo el problema que tú traes ahorita de la separación y la cantidad de divorcios es que el hombre se ha negado a Dios. El hombre quiere hacer lo que considera él. Se ha erigido a Dios como a sí mismo. Entonces definitivamente las cosas no van a andar bien porque el que lo diseñó dijo cómo es que se va a manejar el asunto. Fíjate, déjame venir a estos jóvenes de ahora que dicen, mira, yo te amo, yo no necesito un documento legal para probarlo. O sea, podemos irnos a vivir juntos y no hay problema. No estropiemos el amor con la burocracia del matrimonio. Eso suena muy romántico, pero cuando tú analizas esa frase, como bien señala un autor en un libro muy bueno sobre el matrimonio, cuando tú estudias esa frase con cuidado, te das cuenta que lo que él en verdad te está diciendo es, bueno, yo te quiero, pero no lo suficiente como para negarme a otras opciones. Yo quiero estar abierto a otras opciones. No es una entrega total a una mujer por el resto de su vida. El sexo en el matrimonio es el regalo de Dios a una pareja que decide hacer ese compromiso de por vida. Por eso fíjate que dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. No importa que sean dos ateos que se estén casando, si cumplen con los requisitos legales del matrimonio en la sociedad en la cual viven, aunque ellos sean ateos. Delante del Dios que no cree, es un matrimonio. Exacto, Dios fue que los unió. Y es como se ha dicho muchas veces, tú pegas dos maderas con pegamento. Si después que están pegadas tú tratas de separarlas, no se van a separar por la juntura. O sea, las maderas se van a romper. Tú decías ahorita, Sujel, que cuando una madera está pegada con cola y se separa, quedan los residuos de una en la otra. Estudiando el tema del divorcio, en estos días, en una materia que estaba hablando, el divorcio es de los pocos pactos que cuando tú los separas, tienes consecuencias... El matrimonio es de los pocos pactos que cuando tú lo violas, tienen consecuencias hasta que te mueres. Y si las consecuencias no las tienes tú, las tienen tus hijos, los tiene la familia, es que es un desastre. ¿Y qué ha pasado? Que el hombre viole el pacto con una facilidad, porque se casa con la idea de que lo puede violar. Ahí entran parejas que se casan, Eduardo, y tienen los asuntos separados, porque ya están calculando que en algún momento pueden separarse. Las finanzas y todo. Finanzas, propiedades. De hecho, yo oí a una señora de cierta edad que me decía, yo no quiero que los muchachos se casen, porque tú sabes el problema que es después hacer separación de apartamentos, que está el título a nombre de los dos. Deberíamos vivir libres. Y ese es un pensamiento que está permeando la sociedad nuestra. ¿Y qué está haciendo ese pensamiento? Está destruyendo el núcleo primario que Dios creó de toda sociedad. Por eso es que nuestras sociedades están en la condición en que están. Producto de que los matrimonios han perdido su fortaleza. Porque, de hecho, años atrás, el matrimonio era considerado aún por los que no creían como algo más sagrado. Ya no. El matrimonio se ha trivializado. Y hemos predicado que no es así, pero hay una fuerza externa muy grande que todo el tiempo está trayendo la idea de que el matrimonio es algo tan trivial que tú lo puedes romper cuando tú quieras. Como que tú compras un carro y te dices, bueno, el carro no me gustó, lo devuelvo. Pero eso no es así. Porque tú has formado un núcleo donde hay consecuencias. Tú tienes hijos. En la sociedad tienes una responsabilidad. Y otra vez volvemos y está cometiendo una falta gravísima delante de Dios. Entonces, ese asunto del divorcio es algo que debe estar fuera de la mente de todos nosotros en alguna forma. Sobre todo por un elemento que lo hemos mencionado aquí. Al final de cuentas, el matrimonio no es un asunto acerca de el hombre y la mujer que se casan. Es que Dios diseñó el matrimonio para que represente la relación que Él tiene con su pueblo. Cuando uno lo ve de esa manera, uno ve la seriedad del matrimonio. En otras palabras, el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero esta parábola se ve poco, su gente realmente hablando. Realmente, lamentablemente sí. Es triste ver con todo ese divorcio, esa ruptura. Ahora, fíjate algo interesante en la relación de Cristo con la iglesia. Nosotros pecamos siendo creyentes y Cristo nos perdona. El matrimonio tiene mucho que ver con el perdón. Nosotros tenemos que perdonarnos continuamente porque somos seres defectuosos. Tenemos todavía pecados. Cuando nuestra hija mayor se casó, nosotros contratamos a un individuo que hizo el video de la boda. Y él nos dijo, le dijo a mi esposa, tienen que pagarnos el video inmediatamente. ¿Y por qué eso es? Dice, mira la explicación que él dio, porque muchas parejas que me contratan pagaban el 50% delante y antes de que yo terminara la edición ya estaban divorciados y por lo tanto ninguno de los dos ya querían pagar el otro 50%. Nosotros nos quedamos boquiabiertos. En lo que se hace la edición del video de la boda. Y hay padres que le dicen a sus hijas, mi hija. Ya tú sabes. Esta casa es tu casa. Si ese hombre. Pero una profesional. Esta casa es tu casa. Y si ese hombre, cualquier cosa, tú vienes para tu casa. Es más ni unse tu apellido de casada en aquellos países como los nuestros, que la mujer ha tenido el apellido del marido. Pero precisamente esa forma de abordar el matrimonio va en contra de lo que desde el inicio el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En otras palabras, cuando uno cría a los hijos diciéndoles, no te preocupes, mija, tu casa está aquí. Y es como olvidando que tan pronto uno se casa, ese compromiso incluye un cambio de prioridades en la vida de uno. Esa persona con la que uno se casa, ese hombre, esa mujer, pasan a ocupar el lugar más importante en mi vida de todos los seres humanos. Por encima de ellos solamente Dios. Se crea una unidad independiente. Se crea una unidad única, una unidad nueva, donde los padres no pueden estar primero y luego cuando los hijos vengan tampoco deben estar primero. Pero mira lo que pasa, que los hijos no dejan padre y madre, lo dejan físicamente, pero hay ataduras emocionales, patrones, formas de pensar, formas de hacer las cosas como lo hacían mis padres. Y yo quiero que el otro lo haga así o que piense como yo pienso. Ahora, ¿tú ibas a decir algo, Eric? Yo tengo una pregunta para Marcos ahora. No, que desde el momento que tu padre le dice eso, él está asumiendo que va a haber un divorcio. Así es. Porque si tú no lo asumieras, tú no dieras eso como una posibilidad. Es el padre responsable que le dice, mija, vamos a evaluar bien con quién tú te estás casando, si es el hombre o la mujer correcto. Porque yo creo que la gente debería ir a una universidad antes de casarse para estudiar cómo es el asunto del matrimonio. Que uno se va al matrimonio como así. No debe prepararse. Y los padres tienen una responsabilidad. Por eso no te damos una consejería prematrimonial. Para que las cosas se puedan saber antes. Lo que pasa es que muchas veces se descubre después lo que tú debiste haber descubierto antes. Y ahí entra la responsabilidad de los padres. Porque un padre responsable le dice a su hija o su hijo, óyeme bien, evalúa bien, porque al final cuando te cases con este hombre te vas a quedar con él o con esa mujer. Ya tú estás cerrando una posibilidad y eso hace más seria la decisión que tú vas a tomar. Y a pensar mejor con por qué lo vas a hacer. Alguien que esté viendo el programa puede decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marcos, con lo que ha dicho Eric, con lo que ha dicho Sujel. Pero mi caso es que yo me casé con la persona equivocada. Marcos, yo quiero que tú me contestes nuevamente esa pregunta. A mí me encanta. Luego de la pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marco, ¿qué pasa en la sociedad, en la actualidad, que hay tantos divorcios entonces? ¿No se respeta el pacto? ¿No se sabe lo que es el amor bíblico? Explícanos eso. Esa pregunta es más común de lo que nosotros quisiéramos que fuera. O sea que hay muchas personas que razonan así, Marcos. Sí, hay muchas personas que cuando las cosas no van como ellos esperaban o como piensan o como les gusta, inmediatamente empiezan a considerar la posibilidad de que esa no es la persona adecuada o la persona correcta. Y en esos casos, con mucha frecuencia, pregunto a los casados en qué rifa fue que se sacaron a su esposo o en qué gueto fue que le pusieron una pistola en el pecho y le dijeron, usted se casa obligado. Como una forma de chocarlos y recordarles que ese hombre que ahora está preguntándose si es la persona correcta o esa mujer, era la persona con la que estaba vuelta loca, que vivían hablando, que siempre querían estar juntos. Vuelta loca significa que estaba enamorada. Que estaba enamorada, que estaba apasionada o apasionado por ella, que las personas quizás en la mayoría de las ocasiones le señalaban, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. No, 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 es que tú no lo conoces bien, es que tú no la conoces bien, ella es una maravilla. Entonces ahora tomamos una decisión, estamos casados y resulta que porque no nos sale como nosotros queremos, empezamos a argumentar que no es la persona correcta para luego entonces empezar a dar cabida al siguiente argumento que es el divorcio. En una ocasión le hicieron esa pregunta a John Piper y a mí me encantó la respuesta. Él dijo, si tú quieres saber si esa es la persona correcta, ve a donde tú tengas guardado tu certificado de matrimonio, ábrelo y mira que dice allí, si es el nombre de tu esposo o tu esposa, es la persona correcta. Era una forma de decir que es una decisión de la voluntad que se toma en un momento determinado. O sea que no me casé con la persona equivocada. Exacto, es precisamente por eso que nosotros hacemos tanto énfasis en dar consejería prematrimonial. Es por eso que hacemos tanto énfasis en decirle a los solteros, esa es la decisión más trascendental. Después de la decisión de lo que tú vas a hacer con Dios y con su Hijo Jesucristo, la segunda decisión más importante para un hombre y una mujer sobre la faz de la tierra generalmente es con quien tú vas a pasar el resto de tu vida. Marco, pero muchos te van a decir, sí, pero yo no conocí al Señor y me casé con esa persona y ahora estoy en una situación muy difícil. Sí, pero puede ser que tú no conocías al Señor y tú eras un terrorista y perdiste una mano. Cuando tú te conviertes, la mano no te resurge, tú serás un buen cristiano manco. Así que tú te casaste con alguien, bueno, eso fue fruto de no tener la noción ni los parámetros correctos para elegir, pero ya cuando te conviertes, ya lo que tú haces es empezar a vivir conforme a los parámetros bíblicos. Y ¿sabes qué? No son ni uno ni dos los casos que estaban a punto del divorcio. El Señor abre sus ojos, se convierten y el matrimonio mejora considerablemente. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahora empiezan a conocer las Escrituras, empiezan a ver cuál es el diseño de cada uno, empiezan a ver cuál es la responsabilidad de cada uno, empiezan a ver que el egocentrismo y el egoísmo no es una virtud. Ayer, precisamente, me di cuenta yo de alguien en Facebook que decía, yo soy una mujer y hago las cosas como yo quiero, y sí, se me puede acusar de egoísta, pero yo vivo para mí, porque si yo no me cuido, ¿quién me cuida? Y ahí los comentarios, así mismo. Bueno, cuando la gente vive así, es imposible. Oye bien, y oigan bien los que nos escuchan, es imposible tener un egoísmo exacerbado y al mismo tiempo pretender que le vaya bien en una relación de pareja, de matrimonio. Porque una de las primeras características del amor verdadero, de ese amor que mencionaba Sujel, que sí incluye sentimientos, pero que mayormente es una decisión de la voluntad, una de las primeras características es que el amor no busca lo suyo. Y eso es no solamente contracultural, sino que eso es hasta antinatural a la naturaleza para que aminosa con la que nosotros nacemos. El punto no es que te casaste con la persona equivocada. El punto es que no estás amando adecuadamente a la persona con la que te casaste. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Eso es lo que hace la gran diferencia. Ahora, eso nos lleva a una pregunta. Pero antes de eso, Eduardo, déjame ponerlo de esta forma. Para mí, esa declaración de me casé con una persona equivocada es tan absurda como tuve al hijo equivocado. Imagínate que tú decías, wow, yo estoy ilusionado porque yo quiero que mi esposa, el primer bebé que tengamos sea una niña. Esa es mi ilusión. Yo sueño con que tengamos una niña. Y resulta que te salieron dos niños, mellizos, dos niños. Ay, me nacieron los niños equivocados. No te salieron los niños que tú vas a tener que criar como padres. Tú eres el padre de esas criaturas. Bueno, tú eres el esposo de esa mujer. Pablo dice en Efesios capítulo 5. Luego de decir, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tú sabías, o ustedes sabían, que en el momento en que un hombre y una mujer se casan, sus vidas quedan tan ligadas la una a la otra. Que la felicidad de uno es la felicidad del otro y la desgracia de uno es la desgracia del otro. Pero tú quieres tener una vida bienaventurada, haz que tu mujer la tenga. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tu felicidad ahora depende de la felicidad y el bienestar de tu mujer. O sea que nosotros debemos buscar la felicidad del otro en todo momento. Y haciendo al otro feliz conforme al patrón bíblico, nosotros encontraremos la felicidad. Y aún si no fuera la felicidad como el mundo la plantea. Porque el mundo confunde felicidad con alegría. Y no necesariamente. Hay situaciones que son dolorosas, pero que tú puedes vivir con contentamiento. Yo prometí amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Vamos a suponer que mi esposa cayera en un estado vegetal. Le da un problema cerebral y cae en un estado vegetal. Pero sigue viva físicamente. ¿Qué yo debo hacer ahora? Amar a tu esposa, cuidarla y vivir para ella. Ahora fíjate, ella ni me va a dar las gracias, ni me va a dar, ni va a hacer nada por mí. Ella está un vegetal. Pero yo hice una promesa delante de Dios. Un pacto, ¿verdad? Yo hice un pacto con juramento de que yo iba a cuidar de esa mujer hasta que la muerte nos separe. Y ella debe hacer lo mismo conmigo. Porque puedo ser yo el que caiga. Es una calle de dos vías. Ambos hacemos la misma promesa, el mismo juramento, el mismo pacto en la presencia de Dios. Y de hecho, cuando tú haces el pacto, cuando estás casándote, que estás enamorado de todo lo lindo que es esa primera etapa, tú estás asumiendo que esas cosas van a pasar. Y tú estás prometiendo que cuando pasen, tú te vas a comportar en la forma de vida. Porque si no, no hubiera por qué hacer la promesa. Es que definitivamente en el tiempo todos esos sorpisos van a venir. Ahora, ¿qué te va a cuidar de tú tener en tu mente una separación? Que tú sabes que eso es lo que tienes que hacer porque para eso te casaste. Ahora, eso nos dice algo, perdón de antemano, Eduardo. Que yo no quisiera que terminara este programa sin decir esto. La Biblia dice que el hombre es un ser pecador. Y cuando examinamos el pecado con cuidado, nos damos cuenta que la materia prima del pecado es el orgullo y el egoísmo. Nosotros somos orgullosos, nosotros somos egoístas. Todos los pecados que nosotros cometemos es o por causa de nuestro orgullo, o por causa de nuestro egoísmo, o todas las anteriores. ¿Cómo yo puedo lidiar eficazmente con el orgullo y el egoísmo? En mis propias fuerzas no puedo. Yo no puedo. Yo soy un ser impotente. Yo necesito la gracia de Dios en el evangelio para poder actuar por encima de mi egoísmo y de mi orgullo. Y por esa razón, el evangelio tiene todo que ver con el matrimonio. Como tiene que ver con todas las cosas, pero estamos hablando del matrimonio. Es imposible tener un matrimonio que glorifique a Dios sin que ambos cónyuges vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. De tal manera que por la gracia de Dios puedan hacer morir el egoísmo y el orgullo todos los días. Porque esa es una hierba mala. Decía Spurgeon, si yo no corto la hierba del orgullo todos los días, a la semana la tengo hasta el cuello. O sea, no es que yo ahora digo ya hoy, tomo una decisión y de ahora en adelante. No, una decisión casi de cada minuto. Porque todo el tiempo el orgullo y el egoísmo están ahí peleando en mi corazón para que mi esposa termine siendo un objeto de mi felicidad. O sea, yo elimino el hecho de que mi esposa es un sujeto y la convierto en un objeto que debe vivir para mí. Y tan pronto yo hago eso, la desgracio a ella y me desgracio a mí. Por lo tanto, todo matrimonio, toda persona y todo matrimonio necesita la gracia transformadora de Dios, el evangelio en su vida. Gracias por haber estado con nosotros en tu programa Entendiendo los Tiempos. Es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a Entendiendo. lt arroba gmail punto com.